Y hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Slider.io ¿Cómo es eso? Slider. Ahí está, Slider.io Vamos agarrando los puntines Y hace mucho, mucho, mucho que no jugábamos Pero, vuelve, vuelve Y con un puño en la cabeza vuelve Hace mucho no jugábamos Pero algo me acuerdo de cómo llegar a top Algo, algo Vamos a ver cómo anda el... El server, o sea, si el hago o no Lo que estoy viendo es que estoy más solo que... Sí, sí, acá hay uno, mirá Acá hay uno con una cara rara Y se la vamos a jugar, porque tiene cara rara nomás Parece que no saben quién soy Eso es bueno Cuando no saben quién es uno Hay que aprovechar, hay que aprovechar y matarlos a todos Que se acuerden, que se acuerden quién es uno Venimos por acá, agarramos todo esto Y agarramos todo esto rápido Doblamos y despacito ahora Ahora sí, despacito, despacito Porque pensé que venía alguien Pero no venía nadie Y yo me comí el amague Venimos por acá Agarramos esto también Volvemos por acá Ahí está Este le va a costar un poquito salir Un poquito Ahí está Agarramos esto Y ya estamos en top 40, señores A ver Si volvés Si haces un top 10 a la primera Eso es ser groso Eso es ser groso Venimos por acá Ahí está Agarramos esto Ahí estamos Despacito, despacito No hace falta apurarse en estos casos Ahí está Venimos por acá Agarramos todo esto también Por eso no hay que apurarse en estos casos Venimos por acá Este está muerto Más muerto que muerto Ahí está Ya estamos en top 24 Top 24 Top 24 2-4 2-4 Ya falta muy poquito para el top 10 Bueno No sé si tan poquito Pero vamos a venir por acá Y este se está comiendo todo Este se está comiendo todo Vamos por el top 10 Vamos por el top 10 Así cuánto de nos jugábamos a esto, ¿no? La verdad tenía un montón de ganas de volver a jugarlo Lo que pasa es que sacar una buena partida De un top 10 De esto antes me estaba costando Y ahora Por suerte A la primera vamos bien, ¿eh? Así que vamos a ver A ver si sale bien este capítulo Y si podemos sacar un top No me quiero apurar No me quiero apurar Porque hay gente como esta Que te la quiere jugar Todo el tiempo te la quieren jugar Venimos por acá Vamos a ver A ver si ese No, ese no se muere No se quiere morir Ese no se quiere morir Guarda con este Guarda con este Guarda con ese Volvemos para acá A ver Vamos a agarrar estos puntines Que siempre sirven Ahí está Perfecto Bueno Por atrás no va a venir ninguno Porque ya lo cerré ahí Vamos a ver A ver A este muere Este muere Este muere Este muere Está apurando demasiado Venimos acá atrás No No muere Por eso digo que no muere Venimos por acá Yo quiero ver A ver si se muere Pero no Pero no quiere No quiere Uff Acá se está complicando Acá como que hay mucha gente Se apura el de la izquierda Lo tengo que apurar Lo vamos a encerrar ¿Por qué? Porque podemos encerrarlo Venimos por acá Me estaba metiendo En un lugar complicado Vamos a venir por acá Despacito Vamos a ver Que está pasando acá Que está pasando acá A ver Nos acercamos Este está dejando 3 millones de puntos El enano Está complicado Complicado Ahí estamos Guarda ¿A dónde vas? Venimos por acá Agarramos estos puntines Va a apurar Va a apurar No No va a apurar Ok Yo quiero que se muera este Pero este no quiere morir No quiere morir Por ahí si lo encerramos un poquito Si me apura el de la izquierda Tengo que apurar Venimos por acá Guarda 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 Porque ahí Estamos Al ornen Venimos por acá Porque este me podía encerrar Y yo no puedo doblar Así que Se complicaba A ver A ver A ver A ver A ver Este es increíble No muere nunca Este está empezando a encerrarse ¿No? O algo así A ver Bueno Es la partida más aburrida Jamás jugada Del slider ¿No? Igual ya estamos en posición 22 Y si con el tiempo que pasó Todos murieron Venimos por acá Opa Venimos por acá Lugar equivocado Venimos para abajo También te digo que está complicado A ver Ahora subimos La lucernita La comemos Nivel Mira Puesto 20 No sé cómo voy llegando Pero vamos subiendo A poquito vamos subiendo No la quiero arriesgar No la quiero arriesgar No la quiero Vamos también ¿Para qué arriesgarla? ¿No? ¿Para qué arriesgarla? Venimos por acá Ah Porque hay poquita gente jugando No me di cuenta Por eso Cuando hay muy poca gente jugando en un server La gente empieza a jugar así Como muy despacito Se piensan mucho los movimientos antes de hacerlo Es complicado Es complicado A ver A ver A ver Pero por ahí tenemos suerte A ver A ver ¿Qué encontramos acá? A ver Que este muere Que este muere Que este muere No No muere ¿Ok? ¿A dónde vas el enano? ¿A dónde vas? Mira me la quiere jugar el enano Venimos por acá Por eso digo que no va a morir nadie acá Acá no va a morir nadie La cosa es no quiero malgastar puntos apurando Ok Vamos por acá Acá hay puntines A lo loco Ok Ok Eso nos va a hacer bien Eso nos va a hacer bien Venimos por acá Ya estamos 16 Ya llegamos al top Ya llegamos al top Falta poco Si bien lo hice bastante Bastante despacito Guarda Guarda Ahí me pueden cerrar ese celeste Y Chao Upa Que acá hay un montón de puntos A ver Vamos por estos puntos Si me dejan Ahí está Bien 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 Y volvemos Estamos 16 Estamos 16 Volvemos por acá Ese loco A ver A ver Venimos por acá Guarda 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 Ahí está Agarramos estos puntines Bien 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 Ah si si Ah si pues si Venimos por acá A ver A ver A ver A ver A ver Mira Ese es igual que yo Mira Encima está más o menos En el mismo ranking Estamos Ranking 14 Casi ya falta Muy poquito Para el top 10 Mira Ahí hay un montón de puntos No me quiero apurar Porque me la va a jugar No me quiero apurar Uff Este va a morir Este Ese Yo sabía que iba a morir Yo sabía que iba a morir Vamos agarrando todos los puntines Vamos agarrando todos los puntines Todos los puntines Todos los puntines Agarramos puntines Top 5 Top 5 Si señores Top 5 A ver A ver Ahora si Ahora si con más cuidado Es un top 5 Vamos a ir con mucho cuidado Venimos por acá Y vamos a tratar de empezar A encerrar un poquito a la gente Que les cueste un poco Upa Casi más me cuesta a mí Ok Salimos por acá ¿A dónde vas enano? ¿A dónde vas? Ahí está Comemos La gente Me da gracia alguna O sea Hay algunos que juegan muy bien Y otros que dan más gracia Que Top 4 Venimos por acá Mira ese ni se dio cuenta Que se murió uno atrás Venimos por acá Apuramos Ahí está Ahí está Comemos Ok No No Upa Que pensé que no podía doblar Venimos por acá Este me la quiere jugar Cuando apura Apuramos nosotros Cuando apura Apuramos nosotros No apura No apura No apura Genial Venimos por acá A ver si alguien cae entre medio De mi cola y yo Murió Ok No No murió Venimos por acá Venimos por allá A ver Este celeste me interesa Porque puede ser que muera Bueno Acá murió uno Ahí está Ahí murió el violeta No 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 me lo comas No me lo comas Voy yo Voy yo Voy yo Gracias Ok Venimos por acá Ya estamos en top 5 Top 5 Seguimos top 5 Bueno Bueno Por fin una buena ¿No? Es entrar Y sacar un top 5 Si bien fuimos muy lentos Era seguro Si O sea Yo quería ir a lo seguro No me quería arriesgar tanto Miralo a este Miralo a este Si, si ¿A quién vas a encerrar vos? ¿A quién vas a encerrar? Ja Ja Como si no te conociera Ah Mirá Y murió Ah Y este se aprovecha Que asqueroso Ay no Se murió el otro Que era mucho más grande Y me echó Estoy acá No te la puedo creer No importa Vamos a lo seguro Vamos a lo seguro Estamos en top 4 Podemos hacer una mejor partida todavía Por eso no me quiero apurar A ver si podemos sacar un top 3 O algo así Que sea buena partida De la buena 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 partida A ver Venimos por acá Agarramos todo esto Ok Venimos por acá Agarramos todo esto Mirá Mirá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si, si, si Vení, vení Ok ¿Qué te pasó? ¿Encontraste mi colita ahí? Ok Venimos por acá Agarramos todo esto ¿Hasta dónde llega este muchacho? Hasta acá Ok Y acá agarramos toda la comidita que se dejó Por querer encerrarme O sea que era imposible encerrarme Estamos en top 4 Y seguimos A ver, a ver Arriba mío hay uno A 3 millones de puntos por arriba mío No llegamos más Y arriba de ese Hay otro que está y no más Y arriba hay uno que está a 54.000 puntos O sea, ¿cómo hace 54.000 puntos, flaco? Hace desde ayer que está jugando el tipo ese Desde ayer que está jugando el de 54.000 puntos, ¿no? 53, 54 Está acelerando encima Uy, talita No llegamos a un top 1 ni de casualidad con 54.000 puntos A menos que se muera Eso podría ser bueno, ¿eh? Si se muere Nos da unos puntines Venimos por acá Es que estamos top 4, ¿no? 13.000 Mirá, alguien murió acá Que era bastante, bastante grande Así que vamos a aprovechar los puntines No te la puedo creer ¿Cómo odio cuando voy a empezar a comer Que me aparezca uno Apenas empiezo a comer? O sea Dame dos segundos Déjame comer un poquito Venimos por acá Se apura, tenemos que apurar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Uf! ¿A dónde vas? Estuvo muy, muy, muy cerca ese Pero estamos en top 3 ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Es que me la quiere jugar Yo sé que me la quiere jugar No me la va a poder jugar Vos vas a perder puntos O sea ¡Uuuh! Bueno, acá vemos Lo que sucede Y bueno, sí, sí Si no vi No Fue un lagazo Asesino Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo ¿De qué? De Slider.io ¡Chau, chau!